Por la décimo quinta fecha de la Superliga, estudiantes que viene de perder por 3 a 2 contra Colón en el cementerio de los Elefantes. Debuta en 57-1 el primer partido oficial desde la reinauguración ante Atlético Tucumán. El historial entre estos dos equipos, en la era del profesionalismo y en la primera división del fútbol nacional, dice que jugaron en 11 oportunidades, 7 triunfos para estudiantes, 2 victorias para Atlético Tucumán y empataron los dos partidos restantes. Un dato no menor es que desde el regreso de los tucumanos a la elite del fútbol nacional, se enfrentaron en 6 oportunidades donde estudiantes ganó 5 y hubo un solo empate, el último cruce entre ambos y fue 1 a 1 con goles de Esteves y Aliemiro. ¡Gracias!